Señor Jesús, ayúdame a vencer las pruebas de este mundo. No dejes tú que el engañador venga a robar la salvación que a mi alma ha regalado en tu mansión. Yo quiero estar y vivir por siempre en la eternidad, donde el dolor y la tristeza no existirán, solo será felicidad y eterno gozo. Voces de la Creación En tu mansión quiero estar y vivir por siempre en la eternidad, donde el dolor y la tristeza no existirán. Solo será felicidad y eterno gozo. Solo será felicidad y eterno gozo. Solo será felicidad y eterno gozo. Solo será felicidad y eterno gozo.